qué tal digitales o debería decir el día de hoy qué tal artistas ya que hoy vamos a empezar el primero de cinco super vídeos en la cual nos vamos a enfocar totalmente en marketing para artistas así que si tú eres tatuador si eres dibujante si eres escultor si eres pintor prepárate porque hoy te voy a enseñar cómo iniciar en el mundo las redes sociales y cómo conseguir clientes de las redes sociales listo entonces lo primero que tienes que saber antes de empezar en el mundo de las redes sociales es el paso previo qué significa el paso previo básicamente muchas personas se lanzan en el mundo de las redes sociales a crear cuentas en facebook y en instagram y simplemente lo que hacen es publicar sus trabajos pero eso no es suficiente simplemente estás haciendo presencia básicamente hoy en este primer vídeo vamos a tener claro qué es lo que necesitas para poder iniciar cuáles son las cuentas sociales a quién tienes que dirigir cómo hacer tu contenido incluso hay muchas personas o artistas que no tienen el tiempo suficiente para andar publicando fotos o vídeos hoy también vamos a aprender a cómo programar contenido para que las redes sociales trabajen para ti y para que tengas mucho más clara la película de lo que debes y no debes hacer vamos a tomar como referencia a dos marcas una marca corporativa estamos hablando de una marca de empresa y a una marca personal a esta marca personal muchos de ustedes tal vez han conocido a un youtuber que hoy en día tiene más de 55 mil suscriptores y empezó hace pocos meses atrás y está generando una revolución en el tema de dibujo hiperrealista entonces vamos a tener como referencia a estas dos marcas para que tengas un poco más claro qué es lo que debes y no debes hacer y hasta dónde puedes llegar la primera marca es la marca homeschool la marca empresarial aquella marca la conozco porque en el año 2018 yo ingresé como socio accionista el fundador es dani vera en la cual nosotros empezamos un nuevo sistema en base a certificaciones y cursos de dibujo pintura y tatuaje si tú te preguntarás básicamente homeschool en el año 2017 había terminado con una en números rojos prácticamente con una facturación de menos 10 mil dólares es decir con 10 mil dólares en contra a partir del año 2018 esta empresa pudo facturar más de 100 mil dólares en un año básicamente vendiendo cursos de dibujo pintura y en el tema de tatuaje entonces es la primera referencia que vamos a coger ya que gracias al marketing digital ya todo el marketing que pudimos hacer logró esta empresa hacer un cambio exponencial imagínate terminar el año pasado en números rojos y el otro año sobrepasar los 100 mil dólares en ventas por supuesto que te voy a comentar todo el proceso en vídeos más adelante incluso te comento el último vídeo va a ser la entrevista a dani vera en la cual también es el ejemplo de la marca personal perfecto entonces como te decía dani es el ejemplo de quien hoy en día básicamente inició en youtube y hoy está revolucionando la plataforma con el arte entonces hoy en día dani está iniciando en el tema redes sociales se encuentra ya trabajando su marca personal soy dani en youtube y como te mencionaba tiene más de 50 mil suscriptores hoy en día dani por trabajar su marca personal está permitiendo de igual manera poder dar cursos no sólo en ecuador sino en toda latinoamérica y el mundo dani está dando cursos en la cual tiene estudiantes en europa en asia en áfrica en eeuu centroamérica y latinoamérica imagínate que un artista de de alguna manera le está permitiendo poder escalar el tema de arte en la cual vamos a aprender qué es lo que está haciendo él qué es lo que hizo la empresa homeschool y qué es lo que tú debes hacer para también poder monetizar lo que estás aprendiendo y lo que estás ejecutando en el tema artístico y listo entonces básicamente lo primero que necesitamos saber es qué es a lo que te dedicas a qué área del arte te dedicas ok vas a elegir el área del arte que te dedicas si tú me dices javier sabe que yo sé dibujo pero también yo sé tatuaje y también le hago a la pintura la primera recomendación que te dé es básicamente es que vas a elegir un solo segmento ok en la cual tú consideres que eres el más fuerte en ese segmento y ese segmento es el que vamos a empezar a monetizar en la primera recomendación ya que muchas personas ya que son multifacéticas y quieren también hacer de todo cometen ese error de poder lanzar varios servicios distantes con segmentos diferentes y lo que hacen es captar un poquito de ellos sabiendo que si eliges un solo segmento a la cual poder monetizar lo te vas a poder enfocar mucho más y a poder monetizar lo 10 veces más si es posible así que esa es la primera recomendación enfocarte en un solo segmento y básicamente elegir cuál es el producto o servicio con el que quieres trabajar perfecto una vez que ya tengas escogido el segmento en el que vayas a trabajar sea dibujo pintura tatuaje y bueno otros temas del arte sea escultura pintura bueno ya lo mencioné una vez que tengas ya elegido la siguiente pregunta que te debes hacer cuál debe ser el tipo de público con el que debo trabajar puedo trabajar o es decir venderle un servicio a jóvenes vamos a poner como referencia las dos que mencioné con dani o con la marca homeschool básicamente los cursos que se daban de dibujo en su gran parte al inicio eran estudiantes jóvenes es decir teníamos estudiantes desde los 10 años hasta los 25 años promedio básicamente cuando tú tienes claro cuál es tu segmento y cuál es tu producto tú tienes que tomar la decisión de elegir en qué área o en qué rango de edad básicamente vas a lanzar este producto o servicio si tú me dices Javier pero este producto o servicio lo pueden tomar también personas mayores te comento una pequeña estadística que en el tema de pintura muchas y también en el tema de dibujo muchas personas tal vez ya mayores podríamos decir de más de 35 años también tomaban las capacitaciones y mucho ojo no te vayas a confundir porque simplemente te estoy dando una referencia así tú me digas Javier pero yo no doy capacitaciones estamos hablando de que yo hago retratos de que yo hago pinturas de que yo hago tatuajes de que yo hago esculturas básicamente elige cuál es el grupo de personas dentro de un segmento total ok a la cual tú vas a iniciar en el mundo las redes sociales vamos a poner un ejemplo más claro yo doy capacitaciones de marketing digital cuál es mi segmento emprendedores ok cuáles son las categorías de los emprendedores bueno yo tengo gente de redes de mercadeo yo tengo artistas tengo estudiantes de diseño gráfico tengo también personas que trabajan de manera dependiente y que quieren emprender es decir tengo cinco perfiles dentro del grupo de marketing digital que es un segmento total entonces la primera pregunta que debes hacer si mi segmento es el dibujo cuáles son los perfiles a las cual a la cual yo les puedo vender mi dibujo podríamos decir que tú puedes hacer anuncios publicitarios o conseguir clientes que sean estudiantes universitarios estudiantes de arquitectura estudiantes de diseño y diseño gráfico podríamos también hablar en el tema de matrimonios o aniversarios personas que quieren hacer retratos de sus abuelos estamos hablando un grupo familiar podríamos decir en la parte de empresas muchas empresas contratan a diseñadores artistas a hacer murales hacer esculturas es decir en este momento te acabo de mencionar diferentes perfiles del tu consumidor anota en este momento cuáles son los perfiles de tu consumidor para que tengas mucho más claro la idea antes de empezar en el mundo de las redes sociales y listo si ya tenemos en este momento ya tenemos el segmento y ya tenemos el perfil por supuesto sabiendo que cuando ya elijo el segmento tengo que tener claro con qué producto es el que voy a empezar ahora lo siguiente que vamos a hacer es el paso convencional mucha una preguntadera que me han arrojado a través de instagram es javier en qué red social debo empezar esa pregunta es errónea la verdadera pregunta debe ser cuál es la red social en la que se encuentra mi segmento cuál es la red social en la que se encuentra mi público cuando tengas claro totalmente cuál es tu segmento vas a buscar la mejor red social en la que se identifica este público y en la que el público está navegando a través de redes entonces podría ser que tu público se encuentre en instagram según estadísticas generales las personas que están en internet son personas mucho más jóvenes los millennials los centenials etcétera pero si tu segmento o el perfil de tu segmento son personas ya mayores te mencionaba de 30 a 35 en adelante podríamos decir que la red social donde más acoge a este perfil de personas es facebook si tú me dices javier yo le vendo empresas podría ser que elijas linkedin o elijas twitter javier es una mezcla de todo podría ser también que tu red social principal sea youtube pongamos ahora como referencia y pongamos sobre la mesa como referencia a dani vera dani cuando empezó no empezó en facebook no empezó en instagram él realmente empezó en youtube subiendo sus vídeos y básicamente esto le ha dado un potenciador para también tener un aumento de seguidores en su cuenta social de instagram entonces tal como la referencia que te estoy mencionando lo que debes saber cuál es el perfil de tu segmento para saber cuál es la red social principal en la que debes trabajar ahora no quiero que te vayas a confundir una vez más pensando que solo debes elegir una red social porque de esto dependerá el tipo de perfil de clientes que puedas tener pero también debes saber de que debes apalancarte de otras redes sociales te mencionaba que dani empezó en youtube y hoy en día genera llamados a la acción es decir que los los internautas vean una historia deslicen hacia arriba y los lleva a youtube a ver los vídeos es decir se apalanca de otras redes sociales ahora cuando tú decidas tener clientes lo primero que debes hacer es tener varias puertas se les llaman canales de prospección un canal de prospección te atrae clientes podríamos decir que cada red social es un canal de prospección dani cuando da sus cursos él activa un formulario de google y de ahí atrae clientes o prospectos dani por medio de los sus vídeos de youtube cuando le dan un link personalizado que van a su whatsapp atrae prospectos en su cuenta de instagram atrae prospectos cada red social podríamos decir que es una puerta por donde pueden ingresar prospectos y estos prospectos se convierten en clientes mientras más puertas tengas mayor la posibilidad de poder concretar mayor número de ventas y listo ahora que ya has elegido también las redes sociales en la cual vas a gestionar vas a subir tu contenido vas a subir tus vídeos te voy a compartir una herramienta en la cual te va a servir para programar tu contenido pero espera antes de enseñarte esa herramienta te quiero enseñar también a cómo hacer y gestionar el contenido que vas a subir en tus redes sociales listo nos encontramos en este momento ya en nuestro computador lo primero que vas a tener que hacer es a tener una cuenta de facebook abierta y en este vídeo yo te voy a hacer llegar este excel ok voy a dejar el link para que descargues el excel ahora lo que vas a hacer en este excel y te voy a hacer una explicación rápida este excel es un cronograma o también llamado plan de contenido ya lo habíamos mencionado y este excel es muy similar a una planificación cuando tú estás en clases y tienes un horario de clases verdad cuando tú tienes un horario de clases tú sabes qué días te toca tal materia o tal módulo sabiendo que los lunes miércoles y viernes te toca matemáticas los martes y los jueves te toca sociales ciencias te toca los lunes y los viernes etcétera es muy similar a lo que vamos a hacer acá otra referencia u otro ejemplo que te puedo dar es que este plan de contenido también es muy similar en lo que se hace la la televisión es decir cuando tú trabajas en televisión se hace la planificación de todo lo que de toda la programación que se va a subir en el canal es decir que los días lunes de lunes a viernes en las mañanas se publica telenovelas en las tardes se publica partidos de fútbol y en las noches se publica películas entonces es una referencia donde ya se sabe con anterioridad qué novela en tal horario y qué tipo de novela se va a publicar qué película qué partido etcétera es lo mismo que tú has consumido siempre y que ahora lo vas a aplicar acá en el plan de contenido yo ya tengo en este excel donde mencioné que los iba a compartir tengo básicamente varios tipos de contenido que tú podrías elegir o escoger para ubicarlo en tu planificación tenemos varios tipos de contenido como fotografía de obras sorteos o concursos trivias entrevistas testimonios comparaciones tutoriales podrías elegir memes vídeos informativos bueno muchos ahí te estoy dando 22 opciones de tipo de contenido que tú podrías elegir cuando elijas que te gustaría compartir en este mes te vas a ir al cronograma y lo vas a distribuir en base a la cantidad de días o la cantidad de contenido que tú quieras publicar me han hecho la típica pregunta javier y cada cuánto público eso ya depende del usuario eso ya depende del dueño de la página si tú quieres puedes publicar todos los días si tú quieres puedes publicar pasando un día realmente en lo que no importa es la frecuencia del contenido lo que importa es en la calidad de contenido que tú vas a compartir si tú todos los lunes compartes memes y los memes son geniales la gente va a estar atenta al próximo meme que lo vas a publicar el siguiente lunes si tú todos los domingos haces transmisiones en vivo con algún tema polémico o algún tema diferente al convencional todas las personas van a estar pendientes todos los domingos es muy similar cuando tu mamá está viendo la telenovela y sabe que todas las mañanas a las 10 de la mañana la telenovela está pendiente el siguiente capítulo de igual manera tu papá cuando ve los partidos de fútbol sabe que los martes y los miércoles son los partidos de la de la champion league entonces está pendiente y ya el consumidor que en este caso viene a ser tu papá ya sabe qué día y en qué horario siempre van a ser los partidos para no perdérselos y de igual manera tú si tú eres de las personas que te gusta dragon ball y de igual a mí cuando salió el dragon ball super y dragon ball super a mí me gustaba ver cuando lo transmitían en vivo desde japón todos los sábados a las 7 de la noche entonces yo estaba pendiente cada sábado a las 6 59 estar conectados para ver el siguiente capítulo eso que te acabo de mencionar con simples ejemplos es lo que tú debes transmitir aquí en el cronograma o plasmar en el cronograma yo elegí varios tipos de contenido y lo ubique en el mes de septiembre todos los lunes vamos a publicar vídeos de obras o procesos es decir si yo estoy haciendo un dibujo que me toma 20 horas bueno voy las primeras 4 horas en cámara rápida lo publico y así voy eligiendo para que la gente o las personas o el consumidor vaya viendo que toma tiempo hacer una obra trucos los martes de trucos el truco de cómo hacer que los materiales te duren más el truco de cómo hacer una línea correctamente ya depende de tu tema los miércoles descanso y los días jueves comparto memes todos los jueves jueves de meme el viernes descanso y el día sábado hago tutoriales tutoriales sobre un tema específico tutorial de hiperrealismo tutorial de realismo tutorial de grafito tutorial de líneas y los domingos hago transmisiones en vivo elige el tema la transmisión en vivo podría ser el tema hablemos de dibujo otro tema podría ser preguntas y respuestas respuestas otro tema podría ser hablemos del arte y todos los domingos hace transmisiones en vivo javier porque es repetitivo elegir un contenido y plasmarlo en un día de manera definitiva porque recuerda el contenido es para el consumidor y debes hacer entender al consumidor de que todos los días va vas a compartir ese contenido para que él sepa de que el próximo lunes nuevamente debe estar conectado es de alguna manera una forma de fidelizar con el contenido que yo comparto en mis redes sociales con el consumidor por eso me dicen javier es que yo subo fotos pero no tengo la y javier yo subo fotos pero ni el espíritu santo me comenta es por eso que de alguna manera se genera esta estructura para que los resultados sean favorables ahora una vez que ya tengo el plan de contenido javier ya me compartió tipos de contenido ahora ese contenido que ya está planificado tengo que ejecutarlo significa que si yo elegí hacer memes tengo que hacer los diseños los memes una plataforma en la cual tú puedes hacer tus diseños se llama canva.com hago un zoom para que puedan visualizar canva.com es una plataforma donde puedes hacer diseños de manera rápida y sencilla al darle enter en canva lo único que tendrías que hacer es crear una cuenta yo voy a salir en este momento y puedes crear una cuenta con tu usuario de facebook automáticamente se apertura canva y lo siguiente que vas a hacer es a elegir una plantilla que tengas yo voy a elegir esta plantilla tienes que tener en cuenta que la plantilla que vayas a elegir no sea una plantilla de pago la mayoría de las plantillas que se encuentran acá son plantillas gratuitas esta plantilla por lo visto es gratuita me voy aquí donde dice archivos subidos y yo puedo subir imágenes desde mi computador o de mis redes yo voy a elegir imágenes de mi computador que ya las tengo cargadas previamente y voy a elegir esta fotografía y la voy a plasmar acá esta otra de guayas a mí acá y alguna que sea referente de dibujo que creo que no tengo bueno voy a dejar este de aquí y listo le doy doble clic al texto y voy a poner solicita tu dibujo a la piso o vamos a hacerlo más emocional regala un dibujo a lápiz ok como referencia nada más javier si le quiero cambiar el color del fondo simplemente lo seleccionas y aquí puedes cambiar incluso el color de fondo vamos a ponerle un color más llamativo ok el rojo le voy a dar clic en descargar y descargo se me está generando la imagen como ustedes ven no me tomó mucho tiempo y voy a abrir la imagen acá para ver cómo quedó vamos a ver perfecto ahí está la imagen sencillo y de alguna manera le dan un estilo a su cuenta de facebook o a su cuenta de instagram una vez que ya tengan la imagen ya vamos a cerrar canva porque ya no la vamos a utilizar vamos a ir ya tengo aquí previamente ya tenía también otra plantilla vamos a ir a la plataforma que me va a servir para programar el contenido como se llama esta plataforma se llama creator estudio como la encuentro sencillo podrías buscarla o escribir facebook.com slash creator estudio o creator estudio sabrás vos como la quieras pronunciar lo importante es que la sepas escribir y la sepas utilizar le vamos a dar clic y llegamos a la plataforma en caso que tú seas nuevo te va a salir una bienvenida y simplemente le vas a dar clic al botón comenzar y vas a llegar acá una vez que estés aquí aquí te van a salir todas las cuentas sociales que tú estás administrando cuando ya tengas el diseño o las fotos o los vídeos vas a darle clic donde dice publicar algo le vamos a dar clic y vas a elegir la página con la que vas a publicar en este momento yo voy a elegir la página index voy a subir una de las fotos que tengo en este caso mis fotografías están en descarga y le voy a poner un texto solicita vamos a ponerle regala a un ser especial un gran dibujo y sorprende ok algo rápido listo lo normal que debería hacer es darle clic en compartir si yo le doy clic en compartir automáticamente se va a publicar la foto y el texto que yo estoy seleccionando pero le vamos a dar clic en compartir ahora y te va a salir la opción programar la pueden ver cuando te salga programar le vas a dar clic y te va a salir esta ventana aquí vas a poder seleccionar el día vamos a elegir mañana martes y la hora a las 10 de la mañana que se publique esto programar y finalizamos con el botón azul en la parte inferior que dice programar y perfecto como puedes ver ya la publicación ya está programada y vamos con otra publicar algo elijo la misma página vamos a subir otra imagen dibujos lleve y pregunte compartir ahora programar selecciono ya no el martes sino el miércoles también a las 10 de la mañana programar programar si se dan cuenta en este momento puedo programar todo el mes todo el mes que yo planifique ya lo hago diseño o video y lo comienzo a programar este es el objetivo de hacer un plan de contenido muchas personas piensan que hacer un plan de contenido es simplemente para planificar o para tener en cuenta que es lo que voy a publicar no el plan de contenido siempre va a ir conectado con la plataforma de creator studio creator studio para dejar programado ya todo es decir que las redes sociales trabajen para ti y que no solo sea el típico o la típica persona que es esclava de las redes sociales y que están pendientes sobre un computador publicando algo muchas personas que han venido a mis cursos me han dicho Javier es que no tengo tiempo para publicar aquí está la solución pero primero planificas segundo hace los diseños y tercero programas eligiendo el día y la hora que vas a hacer que se publiquen tus diseños tal y como ves en este momento te acabo de enseñar de que las redes sociales deben trabajar para ti cuando las redes sociales trabajan para ti básicamente es porque eres una persona organizada una persona que ha hecho una planificación en base a esa planificación tiene todo el contenido que va a distribuir durante un tiempo elegido puede ser 15 días o un mes y lo carga la plataforma para que la plataforma se encargue de publicarla el día y la hora que tú has elegido que se publique